Según informó La Voz del Interior el sábado, los primeros resultados de la autopsia realizada al cadáver del fan de la Renga, Ismael Sosa, quien fue encontrado muerto el 26 de enero pasado en el lago de Embalse, arrojó que no murió a causa de golpes. El fiscal de Río Tercero, Alejandro Carvallo, confirmó que los forenses le anticiparon que las primeras conclusiones permiten descartar que la causa de la muerte haya sido traumática. En esta línea reveló que no se encontró evidencias de golpes, de cortes u otros traumas. Carvallo agregó que la determinación específica de la causa del deceso estará sujeta al resultado de los informes anatomopatológicos y químicos ordenados ayer y que estarán finalizados en los próximos cinco días. El fiscal destacó que en los primeros resultados de la autopsia aparecen ciertos signos de asfixia por sumersión, aunque aclaró que no se descarta alguna causal patológica propia de una enfermedad o afección. Si bien Carvallo no quiso anticipar ninguna opinión sobre la carátula de la causa, en estos resultados se puede inferir que se profundiza la hipótesis de que se trate de un accidente desechando, por lo pronto, un hecho criminal. El cuerpo del joven oriundo de la localidad bonaerense de Merlo fue encontrado justo al medio del trayecto del lago ubicado entre la costa de Villa Romipal, donde se realizó el recital, y la costa del Club Náutico de Hernando en Embalse.